Música ¡Qué sufrimiento! Música Lágrimas lloran cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto Música Nomás me acuerdo y verla quisiera para quererla y calmar mi llanto Música Yo no me explico cual es el odio ni porque causa me desprecio Música Yo la quería mas que a mi vida pero la ingrata me abandono Yo la quería mas que a mi vida pero la ingrata me abandono Música Ahora las copas son mi quebranto y el sentimiento me hace llorar Música Y en las cantinas esta mi esperanza siempre borracho me encontraras Música Música De hoy pa adelante Dios te perdone y de mi nombre te acordaras Música Cuando me busques y no me encuentres ay con la misma la pagaras Cuando me busques y no me encuentres ay con la misma la pagaras Música 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 Música